Ya tenemos Evox, en 6.5 driver, 6.5 con led, 6.5 normal, 6.9 con driver, 6.9 led, 8 medios rangos driver, estas líneas son 8 ohms, igual lo teníamos sin driver y con leds. Ampli 4 canales, este es el primero, el segundo ya da más potencia y también en clase D. Toda esta línea nueva ya va a ser compatible entre sí, este es el de los amplificadores más potentes del mercado, tiene 250 por 4 a 4 ohms, 500 por 2 a 2 ohms y 1000 watts por 2 a 8 ohms a modo bridge. Tenemos las conexiones de nuestro driver, muy buena calidad de materiales, las frencillas, la ventaja de estos equipos es que tenemos una resistencia para el driver, para protegerlo y poder hacer la interfaz. Todos estos componentes, si vas a linkear medios, puedes bajarlos a 2 ohms y también subirlos a 4 ohms por el tipo de configuración que ya vienen, precisamente a 8 ohms. Esto es para colocaciones en serie y ya nuestros amplios son compatibles con estos formatos. Todos son de alta potencia y hay unos que son de led, tenemos 6.9 led, 6.5 y por ejemplo este es el 8. Ya tienen las terminales de entrada del medio y de led, para que se queden solo para que se haya una idea de una bocina normal. Esta es una bocina por ejemplo, bocina, no estoy poniendo ejemplo medios de Rockseries, vean el tamaño del imán. Son equipos de alta potencia, muy buena fidelidad y la verdad si quieres hacer el escándalo y distinguirte del resto de los vehículos, esto es una buena opción. Vienen con sus tapas protectoras todos, muy elegantes, colores negro mate y naranja muy resaltantes entre otros medios. Cualquier duda, presupuesto de instalación, línea E-Box ya disponible con nosotros.